Un sector, un sector de la derecha lucró con el dolor, pretendió sacar ventaja política de una tragedia y pretende avanzar en golpe institucional. Porque aquí no está en juego Aníbal Ibarra, de ninguna manera. Aquí están en juego las instituciones y por eso la gente levantó la voz, por eso la gente dice no, porque no quieren que la reemplacen un grupo de personas que tienen que esperar a las elecciones y quieren llegar al gobierno. Bueno, todos los que estamos aquí siempre estuvimos del lado de las víctimas y los seguimos estando, por eso rechazamos la manipulación del dolor, por eso rechazamos la mentira y nos seguimos comprometiendo con una investigación judicial a fondo que determine todas las responsabilidades, pero vamos a rechazar cualquier politización de la tragedia. Este juicio político fue a contramano de la justicia y fue a contramano de la sociedad. Recuperemos las instituciones, recuperemos el voto de la sociedad, sigamos peleando por la verdad y la justicia sin mentiras. Es mi compromiso, es el compromiso de todos los que están aquí, de todos los que están allá, de todos los que están en su casa. ¡Basta de manipulación de la tragedia!